¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡En la front! ¡Todos! 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 Vale, atentos Tanques, usar vuestros cascos Tanques, usar vuestros cascos Usar vuestros cascos, tanques Bien Vamos combinando el Force Swing Voy yo con Force Swing Party de Fake, vamos Party de Fake, 3, 2 Uno de los tanques, los tanques, party de Fake y los tanques Party de Fake y los tanques, vamos, vamos Dropear, 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 dropear Perfecto, bonito, bonito, bonito Escucha, va queáis la parte de Fake, va queáis Atentos Vamos en 3, 2, 1 Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Dropear, 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 dropear Dropear, dropear Buena, 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 buena Va que vamos Escucha, los tanques con Force Swing Vamos No le dejes que golpeen, perfecto Party de Fake En 4 segundos vais 3, 2, 1 Go, 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 go Dropear, 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 dropear Hostia, tiene un daño la parte de Fake ¿Qué cojones? Claro, wey, estoy yo Escucha El resto del mundo, preparados 3 2 1 Vamos Bien, bien Buenísima, chavales, enormes Escucha, defensivas, defensivas, defensivas Ice Blocks, Ice Blocks, Ice Blocks En los tanques Perfecto Bonito Nice Party de Fake ¿Tenemos CDs? Sí Ok 3, 2, 1 Vamos Ah, no, no Quitos, quitos Se nos han partido la puerta tú Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Voy a pasar el segundo piso, Frank Y les dejo entrar ¿Tú estás bien por tu lado? Estoy perfecto, estoy consiguiendo kits Sí, sí, sí Tú tranquilo Que si pasan están muertos aquí Ok, pero si entran al zigzag No, 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 no Tú tranquilo Que no entran ahí No entran Escucha Party de Fake Atentos para darme un fake En el Sadwes, eh En 3 2 1 Sadwes los tanques Sadwes los tanques Sadwes los tanques Los tanques, los tanques Atropear, 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 atropear Atropear Vale, escucha El resto del mundo atentos, eh Atentos Vale, tranquilos, tranquilos Vamos a dejar que vengan ellos Si veis que entra un tanque Y se queda quieto a vuestro lado Pegarles aunque sean fustos Atentos para los resets Y locustos en la fronte, eh Que probablemente nos encaquen No os vayáis muy lejos los gilos Escucha Podemos hacer una jugadinha aquí Buena Eh Escucha La Party de Fake Moveros hacia Hacia No, no, no Escucha Tranquilos, tranquilos Es fake Esto es fake Esto es fake Escucha Party de Fake Encargar Sadwes En 3 2 1 Party de Fake a Sadwes Sadwes, 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 Sadwes Vale El resto del mundo atentos Bien ellos Defensivas, defensivas Full defensivas Full defensivas Full defensivas Y giramos En 3 2 1 Todos Sadwes Todos Sadwes Sadwes, 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 Sadwes Sadwes todo Borralos, 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 borralos Borralos Full daño, full daño, full daño Vale, vale, vale Holdemos aquí, holdemos aquí Tenemos aquí uno Tenemos un par de entre nosotros Que nos podemos llevar perfectamente Nos podemos llevar estos A los dos tanques Nos los llevamos, nos los llevamos, nos los llevamos Nos los llevamos Daño, daño Atentos que vienen Party fake en Sadwes En 3 2 1, Sadwes, Sadwes Party fake en Sadwes Sadwes ahora, Sadwes ahora, Sadwes ahora Sadwes ahora, Sadwes ahora Sadwes El resto del mundo holdeamos El resto del mundo holdeamos Escucha Quiero a gente abierta aquí Donde estoy yo Y enraguéis desde la torre ¿Vale? Party fake ¿Tenéis CDs? En 5 Ok Entonces Ok, ok, tranquilos Escucha Party fake en Sadwes Mi party en Sadwes Mi party en caquea en torre Mi party en caquea en torre Ok En 3 2 1 Engageamos todos juntos Todos juntos Todos juntos Vamos Eso es bonito 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 Atrás 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 Holdeamos Holdeamos aquí Holdeamos ¿Estás bien tú Frank? Frank de tu lado Yo estoy matando bastante aquí Frank ¿Estás bien? Estoy bien Me van a matar a mí Pero estamos de booty Hemos estudiado manzo Mazo Estoy intentando No está gankeando Reject party en Suel Ok Escucha Pasar el segundo nivel Pasar el segundo nivel Y giramos a este Voy a rotar hacia ti Hacia el este Y Te di un engage allí Para que Le dejo pasar a estos Mientras Escuchad Venir este Venir este Rápido Preparan Gitch al SAWCIS En 3 2 1 SAWCIS 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 SÁWCIS SAWCIS Rápido 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 Les hemos borrado Bastantes Les hemos borrado Bastantes Volvemos a WEST Volvemos a WEST Rápido Sí, 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 estoy en el West Escucha Party de fake, engage Party de fake, engage en 5, ¿vale? 5, escucha Nos agrupamos aquí en el West En 4, 3, 2, 1 Party de fake, party de fake Dámelo, 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 dámelo Sin hacer mucho over-extend, ¿vale? Tranquilos todo el mundo Vale, escucha El resto del mundo, en la party de fake, que me holde esa puerta El resto del mundo, preparo para engage en el West En 3, 2, 1, West ahora West ahora, pompear defensivas, defensivas, defensivas West, 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 West Borrar a la bomb, borrar a la bomb A la bomb, pensad, West No, 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 estoy yo en la que ando ahí Vale, vale, perfecto, vale, perfecto No, no, me quedo Escucha, holdamos aquí, holdamos aquí Ok Ok, ok Escucha ¿Veis el zigzag? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? No está el mamut, ¿vale? Ahí, necesito que encaguemos todos juntos La, la party de fake, me holde a la puerta a Southwest La party de fake, me holde a la puerta a Southwest El resto del mundo, encaguemos zigzag ¿Vale? Atentos En 3 En 3 2 1 Sur Sur, 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 esa, 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 coño Esa es, tío Buenísima Vaqueamos Vaqueamos, no os quedéis, no os quedéis 8 horas, hermano No os quedéis 8 horas Silenciados Buena, Yuri Escucha Vamos a encaquear en la puerta a Southwest, en la puerta a Southwest, en la puerta a Southwest En 5 segundos 4 3 Cliqueamos puerta 2 1 Sadwes, 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 Sadwes Sadwes en el front, Sadwes en el front Sadwes en el front Defensivas, defensivas, todo el mundo defensiva Yo quito en ambos, locuses Defensivas, yo quito en ambos, locuses Baqueamos, party de fake, dámelo Party de fake entrar, Sadwes, party fake 3, 2, 1, party fake, vámonos, vámonos Coge las kills, coge las kills, babies Coge las kills ahí Los estoy reventando yo en Sadwes Atrás, 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 en algo más sobre escena Atrás, 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 atrás Atrás, escucha, desde torre, desde torre hacia el West Desde torre hacia el West, desde torre hacia el West En 3 Venir, venir, mira donde estoy yo 2, 1, West, 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 West ahora West ahora, West ahora, West ahora, desde torre Edame locus, edame locus aquí Edame locus aquí, tiro mi yudequite al amor Atrás, y no, y baqueamos, baqueamos ahora, baqueamos ahora Perfecto, bonito ¿Estás bien ahí? ¿Quieres que gira hacia ti? Ok, Skyland, baquea, Skyland, baquea Escúchale, puedo salir por afuera si quieres, eh No lo sé Puedes esperar un pelín más Sí, 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 puedo, puedo Por aquello del castillo si se pierde al menos No sé Vamos a acabar saliendo, lo sabe Cristo, ¿sabes? Sí Junk, ya dentro del castillo ¿Podéis matar al que está aquí dentro, por favor? Que no puede salir En la torre, cabro Hay un healer aquí en la torre y nadie le pega Escúchale, eh Tanks es holdar eso, eh Viene ahí sacándole escapas Viene ahí sacándole escapas Escucha, party de fake, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo al revés La party de fake me va a dar un engage a la torre ¿Vale? Atentos los healers para ayudarles a salir La party de fake me va a dar engage desde la torre hacia el west Desde la torre hacia el west, ¿ok? Toda la party de fake a la torre En 3 2 1 Dropear en la torre 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 Vale, todo el resto del mundo preparados Y vamos nosotros en 3 2 1 Dropear Resis pot Resis pot Dropeamos todo Resis pot Dropeamos todo Dropeamos todo Matalos, 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 matalos Matalos, reventalos, reventalos, reventalos Vale, volvemos, 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 volvemos Ya entra la segunda vez que te mueres por tirarte 8 horas, hermano Elevate por el coreal A ti te va Están todos en el coreal, eh Ok, ok Voy al segundo piso Escucha, curas en black Eh, eh Curas en black Esto giran ellos en plan, en el sureste de nadie Ok, ok, ok Escucha, y, 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 y Perfecto Matalos Eh, matar Eh, ok, nada, nada Dejadlos, dejadlos Escucha, eh Pasad al segundo piso Dejadles que pasen un poco Dejadles que pasen un poco Pasad al segundo piso Dejadles que entren Reparás para engrich en el west En 3, 2, 1 En west, en west, en west Sur, 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 sur ¿Qué hacemos? Escucha, ayudad a la puerta 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 Escucha, han gastado todo en nosotros Preparados para ir súper, súper agresivo En el desazgo En 5 segundos 4, 3, 2, 1 Clicamos puerta, saucis Clicamos puerta, saucis Saucis, 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 saucis Saucis, chavales, saucis Saucis, borralos, borralos, borralos Muy buena, muy buena Escucha Atrás, 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 atrás Tirad, judiquito de armas y defensivas Judiquito de armas y defensivas Judiquito de armas y defensivas Chavales, por favor, dame resets ahí Dame locus y resets Me han reventado Entra acá, atrás, acá Acuérdense, entra acá Acuérdense, entra acá Vamos de nuevo, vamos de nuevo Vamos de nuevo Clic a la puerta a todo el mundo Clic a la puerta En 3, 2, 1 Saucis, la puerta, saucis La puerta, saucis La puerta, saucis Borralos, borralos, borralos Borralos, borralos Si, a bad Si, a bad Atrás, ahora, atrás todo el mundo Atrás Locus para salir y resets Yo tiro, eh, judiquito de armas Tiro en judiquito de armas La, la gente de la front Dale resets a la gente de la front Por favor Buenísima Vamos de nuevo, vamos de nuevo En 5 segundos tenemos cedes 5 segundos 4 Clickeamos 3, 2, 1 Saucis, saucis Ahora sí, ahora sí Terminamos con ellos en saucis Muy buena, muy buena Muy buena Entramos, entramos, entramos Entramos, entramos Entramos, entramos, entramos Entramos, chavales Entramos Tranquilos 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 Escucha 4 segundos 4 segundos Clickeamos Y vamos a saucis Ahora saucis Esta ocasión saucis En 3 Esperad, esperad un segundo Esperad un segundo 2 1 Los tanques Solo los tanques Los tanques Los tanques Los tanques Tropean los tanques Tropean los tanques Chavales Borralos 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 Muy buena Enormes Perfecto Tranquilos 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 de momento Efrane ¿Tú puedes venir Por el Por el zigzag? ¿O es imposible? Yo estoy pegándome en el cordial Estoy intentando pararles por el cordial Vale, es que si Si vienes por el zigzag Y yo enreo Hacia el sur Ok, ok, ok Vale, vale Perfecto Estoy medio atreviando Yo creo que es Word 2 Trades que estoy haciendo Ok, ok Dejarles Escucha Poner daño en los escarabajos Poner daño en los escarabajos Uf, es que me pueden hacer Ahora en que es Los dos Desde los dos lados Ten la puerta ya Todos ustedes Están clampeados Si te entran Está muerto de leve Porque le entro con todo por detrás ¿Dónde están? Perdón Escucha Vienen, vienen, vienen Locus, 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 locus Preparad para girar Todo sur En 3, 2, 1 Todo sur Todo sur Todo sur Todo sur Todo sur Sin miedo, chavales No tienen nada No tienen nada Sin miedo Nada de miedo Fulminarlos Fulminarlos Enormes Esperamos a la siguiente tanda Esperamos a la siguiente tanda Curas en la front Curas en el fistomeres Poner presión en los vitals Por favor Curas en tracala Tracala y el fistomeres Skyland Va que ahora por curas Por favor Escucha Preparad 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 Yo ya vuelvo Dale, dale Escucha Preparamos en los tanques Tranquilos En los tanques del Southwest Tranquilos Tranquilos Cuando yo diga Ir poniéndoles Cus A los que están aquí Que no tienen ni healers Y no están ni vackeando Cus y W dobles Como hemos dicho Cuidado con los arcos Ovalonianos Muy buena Pulga Era Head Breeder ese Si Los de R4 están gankeando Si Tener cuidado A los que morir Al volver Escucha Preparad Tranquilos Entrar Entrar Segundo piso Entrar Segundo piso Si miras El Sur También están Clampeados Por allá Ok Ok Los veo Sur 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 Que buen Enormes chavales Enormes Que buenísima hermano Que buenísima Enormes Cuidado Cuidado la puerta Cuidado la puerta Cuidado la puerta Escucha Engagueamos Hacia la puerta west Hacia la puerta west Ok Solo la front Solo la front Preparados En 3 2 1 Vamos Solo la front Solo la front Solo la front Vale Fuera 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 Ayudad a nuestros tanques A volver Ayudad a nuestros tanques A volver Todas las hills En los tanques Todos los hills En los tanques Nos han roto la puerta Tenemos que ir a siguiente nivel Ok Ok Atentos Ahora vamos a jugar agresivos Ellos no tienen CDs Preparamos engage al sur En 3 2 1 Clicamos puerta y sur Southies Clicamos puerta y southies Clicamos puerta y southies Clicamos puerta y southies 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 Oh my fucking god Atrás 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 Hemos borrado un huevo Hemos borrado un huevo ahí Escucha Cuidado el señor Uri Cuidado el señor Uri Inventura A Hollywood y Ventura Season Uri Inventura Escucha Preparad 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 Escucha Empieza a clicar el puerta Todo el mundo Clicar el puerta El locus 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 Preparados Full, escucha, full pulsamos hacia Saucis en Coreal Full pulsamos hacia Saucis en Coreal Empecé a pulsarles, no tienen nada, han gastado todo Han gastado todo Escucha, 3, 2, 1 Coreal, 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 Coreal Estoy pulsando Coreal Estoy pulsando Coreal Escucha, atrás, atrás, atrás Muy tarde, atrás, todo el mundo atrás Yo no sé salir de aquí Necesitamos resets Necesitamos resets Necesitamos resets Ok, ok, ok Escucha, pasamos un segundo Escucha, Frank, sigo pusiendo Coreal o no ¿Cómo estás tú? Yo espero hace un segundo Espera, Baciales, Baciales Que nos hagan enriquecer en Coreal Ok Escucha, holdeamos Coreal Holdeamos Coreal Escucha, vení aquí, vení, vení Seguidme, seguidme, seguidme Estoy pingando, estoy pingando Engaqueamos Engaqueamos Hacia Saucis en 3 2, 1 Saucis en Coreal, Saucis en Coreal Saucis en Coreal ahora sí Estoy engaqueando, estoy engaqueando Estoy engaqueando Borralo, borralo, borralo ¿Cogen los resets? Atrás Por detrás Atrás, atrás, atrás Ok, ok, está bien, está bien Escucha Salir, salir, salir Salimos, 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 salimos Salimos, salimos, salimos Salimos Prepámos en gichas Saucis Prepámos en gichas Saucis Todo el mundo fuera del puto Coreal En 3, 2, 1 Saucis ahora, Saucis ahora Saucis ahora, Saucis Saucis en Coreal, Saucis en Coreal Saucis en Coreal, Chavales, por favor Dropez todo, dropez todo, dropez todo Borralos el Corel, borralos el Corel Ok, baqueamos, baqueamos, baqueamos Baqueamos, baqueamos, baqueamos Judiquito, vamos, reset, reset a front Reset a front ¿Vale? Holdeamos, holdeamos, holdeamos Escucha, holdeamos segundos